Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana número 13. En esta emisión lo que tenemos que hacer es abrir cajas de alimentos en pueblos pesqueros o en cañón condominio. Ahora os enseñaré dónde se encuentran estas cajas. Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, que te suscribas porque de esta forma ayudas muchísimo a que este canal siga creciendo. Y sobre todo, estarás 100% informado sobre cualquier noticia o novedad de Fortnite. Así que ya sabéis, suscríbete al canal y vamos a completar esta emisión. Bien chicos, para completar esta emisión nos dirigimos hacia pueblo pesquero, ¿vale? Justamente esta zona de aquí y nos dirigimos justo a este edificio, ¿vale? Que se encuentra justo acá, en esta localización, ¿vale? Justo aquí chicos, ¿vale? Y las cajas que se encuentran por toda esta zona de aquí, ¿vale? Así que nos tiramos y aquí vemos nuestras dos primeras cajas, ¿vale? De cinco cajas tenemos que abrir. Así que encontramos esta de aquí. Y la abrimos. Ya tenemos una. Aquí tenemos otra. Ahí tenemos otra más. Y por aquí ya no tenemos ninguna más, ¿vale? Pues ya llevamos tres de cinco, ¿vale? Ahora venimos por aquí. Abrimos esta puerta. Y aquí chicos, encontramos otra caja más. Y aquí encontramos otra caja más. Y ya con esto se completan las cinco cajas, ¿vale? En esta ubicación. Ya veis que no tiene ningún tipo de misterio. Así que nada más, gente. Si te ha gustado este vídeo, revienta ese botón de like. Y sobre todo, gente, usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite. Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Nada más, gente. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.